bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo de la vida del programador en esta ocasión quiero contarles que vamos a tener 9 vídeos especiales de la vida del programador este es el primer vídeo y 9 más así que un total de 10 vídeos especiales de la vida del programador pero por qué digo que son especiales pues la respuesta es sencilla porque ya casi nos acercamos a los 50 mil suscriptores estamos a punto de llegar a esa marca que es la mitad de la meta de este canal que son 100 mil subs entonces qué es lo que vamos a hacer los siguientes 9 vídeos en los siguientes 9 vídeos vamos a hacer digamos que un remake o un remaster de los 9 mejores vídeos de este canal voy a ver cuáles son los vídeos que mejor tuvieron respuesta por parte de ustedes en los que tengan mayores comentarios los que tengan mayor vistas etcétera y voy a hacer un nuevo vídeo de la vida del programador opinando exactamente el mismo tema pero con una versión más se supone sabia de mí mismo una versión más actualizada entonces qué les parece si continuamos va a ser durante todo este mes de febrero a partir de ahora hasta el 26 de febrero y por qué digo hasta el 26 de febrero pues porque vamos a tener otra dinámica en este mes completo de febrero esa dinámica va a ser para tratar de juntar la mayor cantidad de personas posibles que se metan a un examen a qué me refiero con un examen va a ser un pequeño examen para las personas que quieran obtener un empleo y trabajar a mi lado porque yo en el siguiente mes me voy a mudar de ciudad me voy a mudar de ciudad y voy a trabajar en la empresa naat en esa empresa vamos a trabajar personas que que queremos iniciar nuestra vida profesional nuestra carrera profesional en mi caso yo ya la inicié pero me estoy uniendo con esta empresa para unirme con las personas que van a ser seleccionadas en un total de 30 personas y vamos a tener una fábrica de talentos esta fábrica de talentos consta de cuatro meses el primer mes va a ser un sueldo de 8 mil pesos desde entrando desde la primera vez que entras ya vas a tener un sueldo va a ser un sueldo de 8 mil pesos y van a empezar a enseñarte todas las tecnologías en el mundo laboral actual entonces el segundo mes va a ser de 10 mil pesos el tercer mes de 12 mil pesos y el cuarto mes se te va a contratar con un contrato indefinido con un con un sueldo de 15 mil pesos mensuales el cual obviamente va a tener la oportunidad de aumentar conforme pasa el tiempo ahora aparte de que te vamos a enseñar todas las tecnologías nuevas y cómo trabajar en un ambiente laboral de profesional aparte de eso se te va a pagar un sueldo y con todas las prestaciones de ley y aparte vas a tener la oportunidad de trabajar a mi lado porque yo también me voy a meter quiero meterme esa experiencia para yo le comentaba a las personas de nat que quiero meterme esa experiencia para hacer un vínculo entre la sociedad mexicana o cualquier persona que quiera mudarse tal vez quieras muertes méxico y entrar a la fábrica de talentos entonces hacer un vínculo entre la comunidad de nuestro canal con el mundo laboral por medio de ese vínculo quiero que formemos los mejores profesionistas de méxico es una de las metas que tiene esta fábrica de talentos por eso la llamamos fábrica de talentos porque vamos a fabricar talentos mexicanos o de otro lugar si se vienen a vivir para acá con nosotros que sean profesionistas en el área de la programación y estamos muy emocionados de compartir esta oportunidad es la tercera edición de este programa y es la primera vez en la que yo voy a participar así que únanse a mi lado este es un nuevo camino de la vida del programador de mi parte me voy a mudar de ciudad voy a trabajar en un ambiente laboral vamos a trabajar con personas que muy muy posiblemente sean de mi mismo canal así que los invito a que le den click al link que aquí está abajo si tú eres una persona recién regresada o que estás a punto de regresar de la universidad estaría genial que nos acompañes en esta nueva aventura aquí está el link en la descripción de este mismo vídeo y en los siguientes vídeos también voy a estar promocionando lo así que son dos cosas en resumen una ya vamos a llegar a los 50 mil suscriptores y vamos a estar promocionando lo por medio de vídeos especiales de la vida del programador versiones especiales de mis vídeos más populares en este canal y número dos voy a estar promocionando la fábrica de talentos donde tú puedes ser elegido para trabajar a mi lado en esta en esta empresa llamada nada así que estoy muy emocionado espero que tú también y recuerda que si te suscribes por medio de mí es decir si estás viendo este vídeo y te suscribes a la fábrica talentos por favor da click en la opción de que te enteraste por medio de juan villalbazo que ese soy yo ahora sí les voy a dejar un pequeño clip promocional de esta fábrica talentos muchas gracias y nos vemos en los siguientes nueve vídeos de la vida del programador remix entonces hasta la próxima gracias bye y Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de la vida del programador En esta ocasión es un video especial ya que en los siguientes 10 videos Vamos a hacer una recapitula Una recapitula Ay, que chistoso